En Alen Cocinas disponemos de las últimas tendencias en cocinas y baños, todo lo que necesitas para tu hogar. Realizamos reformas integrales de tu vivienda, cambio de bañera por ducha, mamparas, guiferías y sanitarios. La experiencia y profesionalidad de toda una vida dedicada al sector. Contamos con la placa de inducción invisible Cooking Rack, lo más innovador del mercado, exclusivo en Alen Cocinas. Pídenos presupuestos sin compromiso, cumplimos con todas las medidas de seguridad y higiene. Ven a visitarnos en Avenida de Valladolid número 3 bajo. Te esperamos. La experiencia, la innovación, el trabajo profesional y un trato personalizado definen a Pinturas y Decoración Juan Carlos García. Además, contamos con lo último en pinturas, efectos óxidos, sedas, microcimento, murales decorativos, figuras geométricas y todo lo que puedas imaginar. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar? Pinturas y Decoración Juan Carlos García tiene la solución. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación. Contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. El corte asiático, marcando la diferencia. Productos de calidad, trato personalizado, pensando y ayudando a las necesidades de cada cliente. Gran variedad de productos, ferretería, papelería, manualidades, cocina, textil, limpieza, decoración, alimentación y cuidados para tu mascota, disfraces. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en nuestra tienda, en Avenida de Valladolid, número 68, Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Marina Multimarca cumplimos nuestro segundo aniversario. Y para celebrarlo contigo, regalamos el dron con el que se ha grabado íntegramente este spot. Porque cumplir años está bien, pero para nosotros lo importante es que nuestros clientes cumplan kilómetros y experiencias. Marina Multimarca. La marca de la confianza. Participa en nuestro sorteo segundo aniversario. Más información en nuestra web marinamultimarca.com Preview Software Pues nos encontramos en confitería Almarza. Nos encontramos en Almazán. Y estamos en impedir Celina, con la persona que está al frente y que lleva al frente ya pues 25 años. Bueno, Celina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos la portada de tu casa. Cómo no, eso siempre. Bueno, 25 años que llevas aquí, llevas muchos más también dentro de la confitería, dentro de este negocio familiar, pero vamos, tenemos muchos años por delante, o sea, muchos años por detrás de historia. ¿Cómo surge esta confitería? ¿En qué momento nace? Bueno, pues nace en 1820, gracias a un señor que vino de Deza, Salvador González de Villa Ambrosia, y casó aquí con María Almarza, entonces pues de ahí nos viene toda la toda la rama. Somos dos ramas, entonces yo sería la séptima generación directa, pero la tercera directa, entonces pues eso, siempre del tronco familiar de Salvador y de María. ¿María era tú? María pues sería, a ver, María y Salvador tuvieron hijos, entonces yo parto de Cecilio, además, qué casualidad, fíjate, y entonces pues sería mi pentabuelo Cecilio, o sea, que ellos serían sextabuelos o algo así, no sé, no sé cómo va la cosa, pero bueno, por ahí, más o menos. Y de los inicios, ¿qué es lo que queda? ¿Quedan recetas? ¿Queda algo? ¿Queda algo que se haya mantenido con el tiempo? Pues en principio era confitería, chocolatería, cerería. Chocolatería y cerería se ha perdido, lógicamente, y confitería, bueno, pues seguimos haciendo. Yo creo que las yemas esas eran, lógicamente, el producto estrella, y yo creo que estarían ahí ya, en 1820, junto con las paciencias. ¿Invariable? Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad. No sé quién sería el inventor de la receta, o sea, que eso también. Pero vamos, yo recetas antiguas, antiguas, no tengo, sí que tengo de mis abuelos recetas, y yo la verdad es que sigo haciendo todo, pues según se hacía antes, o sea, que sin conservante, sin colorante, o sea, sin nada, todo muy artesano y muy... ¿Puesta mucho hacerlo todo artesano? Sí, es lo que más... ¿En estos tiempos en los que estamos, en el que parece que hay que conservarlo todo? Sí, no, además eso, que es muy artesano, entonces claro, es muy manual, y el tiempo, lógicamente, se va. O sea, no es lo mismo hacer unos 100 kilos en una máquina, en una amasadora, que hacerte 10 kilitos a mano, ¿no? Entonces, claro, las paciencias, por ejemplo, nosotros las tiramos a mano, a manga, una a una, la paciencia que hay que tener, ¿no? Y las yemas están bien cortadas, una a una, a mano, o sea, las mantecadas se rellenan una a una, la cápsula. O sea, es muy artesano y muy... pero bueno, es gratificante también. Bueno, paciencias que muchos dicen, la paciencia que hay que tener para comérselas, pero es más casi la que hay que tener para hacerlas. No, para hacerla, para hacerla más, porque para comerla te la comes estupendamente, aunque estén duras. Y el gusto de los aznamantinos y las aznamantinas, y de todos los visitantes que han venido, ha variado también con el paso de los años. ¿Ha habido productos que hayan gustado más durante un tiempo y luego se hayan cambiado? Somos... yo creo que somos... Somos muy tradicionales. Sí, yo creo que sí, que somos muy tradicionales y siempre vamos a... pues eso, lo típico, ¿no? Las llevan las paciencias los visitantes y también te preguntan, pues, algún producto más que hagamos, lógicamente. Pero los, por ejemplo, los aznamantinos, pues sí, pastelería, lógicamente, aquí en Almazán. Y las paciencias, son más típicas en Almazán las paciencias, para los aznamantinos. Luego ya, si por ejemplo van a regalar algo, pues sí, yemas y paciencias, lógicamente se llevan el pack. Pero los aznamantinos, pues se van de paseo, por ejemplo, y se compran una bolsita de paciencias y van, pues, estupendamente. Oye, Celina, te quería preguntar, ¿qué es más? ¿De conservar tradiciones o de intentar innovar a veces? No, yo soy muy tradicional. Además, bueno, como verás, todo intento que sea, pues eso, más o menos, pues, decorado, pues, a estilo, pues eso, un poquito tradicional. Que me gusta mucho. Además, la gente, pues, también le gusta venir y encontrarse, pues eso, porque ya no hay establecimientos así, consolera, digámoslo así, ¿no? No hay muchos, no quedan muchos, vamos. El que le gusta conservarlo también es porque recuerda esos buenos momentos, ¿verdad? Sí, claro. Además, es que tengo cosas, pues, de mis dos partes, de mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Porque mis abuelos maternos también tuvieron tienda de coloniales. Entonces, claro, pues siempre la vena comercial la tengo, vamos, por los dos lados. Entonces, siempre guardo cosas y me gustan las antigüedades, además. O sea, que siempre guardo cosas y me gusta, me gusta tenerlas. Oye, Celina, ¿por qué causa o por qué concepto crees que la gente tiene tanto cariño a vuestra confitería? ¿Qué es lo que les hace que sea tan atrayente y que le tengan tanto cariño? Bueno, pues yo creo que tenemos un producto que tiene bastante calidad, creo yo, vamos. Entonces, claro, pues lo bueno, pues les gusta a la gente, ¿no? Lógicamente. Y, bueno, como seguimos manteniéndolo así siempre, lo hacemos todo reciente y lo hacemos todo fresco. Y entonces, pues claro, la gente lo aprecia también, ¿no? Y además es que los visitantes, por ejemplo, van buscando lo que es la tradición. Y siempre van buscando el sitio antiguo, el sitio con más solera. Y, bueno, quieras que no, pues estamos aquí siempre. Hay que tener buen producto, pero hay que tener también buen trato. Hombre, intentamos. Y se imagina que también de eso tenéis bastante cantidad, ¿verdad? Intentamos ser lo más amable posible con todos nuestros clientes, lógicamente, con todos los que nos visitan. Y, bueno, pues sí, además eso, es que siempre lo hemos vivido. Entonces, pues, a no ser que tengas un mal día ahí, pero vamos, que no puedes tener mal día y expresarlo con tus clientes. Eso es la verdad, ¿no? Ese buen trato lo has aprendido también de tus padres. Sí, mis padres, lógicamente, han sido mi pilar. Y de ellos, pues, he aprendido, pues, muchas cosas, lógicamente, sí. Imagino que, claro, detrás de las paredes, siempre, más allá del mostrador, pues, a veces hay malos momentos, pero también hay muy buenos momentos. Momentos que se recuerdan con mucho cariño. ¿Qué días te han dado muchas alegrías? ¿Qué días has visto, qué días recuerdas con un especial cariño? ¡Uf! Pues, la verdad es que, bueno, todos, yo creo que casi todos tienen un poco de especial, ¿no? Todos los días siempre te levantas y dices, bueno, a ver qué pasa hoy. Y siempre hay algo por ahí que te alegra el día y, bueno, te hace sonreír, ¿no? Pero, bueno, me acuerdo, pues, cuando mis padres estaban y estábamos, pues, siempre preparando, pues, pedidos para Navidad. Que siempre, pues, yo estaba por aquí cuando era más joven. Lógicamente, y no estaba aquí enfrascada en esto. Y siempre, pues, eso, los pedidos de Navidad siempre los recuerdo con mucho cariño. Porque era mucha cantidad de producto, nuestras posibilidades, lógicamente. Pero siempre, pues, eso, era, pues, muy gratificante, pues, mandar muchos paquetitos a la gente y me gustaba preparar. ¿Era la época más dulce en Almazán o las fiestas le agarraban un poco más de territorio a la Navidad? Es que la Navidad es muy larga. Y las fiestas son más cortas, entonces, lógico, ¿no? Pero, bueno. Bueno, lo bueno es que están repartidas también un poquito de fechas. Sí, bueno, una son en septiembre y otra son en diciembre, ¿no? Pero es que nuestras Navidades empiezan a principio de diciembre y acaban después de Reyes. Son 40 días que son bastante intensos. Y que parece que cada vez se van ampliando más. Sí, también, también. Porque no acabas de una cosa y entras en la otra. Las fiestas, pues, el plato fuerte es el Día de Jesús, el domingo. El domingo de Jesús. Y ese día es pastelería, pastelería, pastelería. ¿Algún especial? Bueno, la costrada. Lo que más, la costrada. Pero, bueno, todos los pasteles, tartas, brazos y todo lo hacemos. Oye, Celina, cuéntame, en serio, ¿qué es lo que peor se te da? ¿Qué es lo que mejor se te da? Porque dentro de todo siempre hay algo que no es, no peor, pero a lo mejor no se te da tan bien. No es que se me dé o no se me dé. Que me guste más hacerlo o no me guste. La pastelería no me gusta mucho hacerla porque es muy trabajosa, pero muy trabajosa. Pero, bueno, hay que hacerlo todo, ¿no? Las paciencias no me importa hacerlas. Y fíjate que es una a una. Las paciencias, vamos, eso siempre lo decía mi madre. Digo, prefiero hacer paciencias que pasteles y tartas. Porque, vamos, aparte de que, claro, la pastelería, pues, ensucias un montón de cacharros. Las paciencias, vamos, se queda el obrado impoluto. Y lo que más te gusta comer, disfrutar de lo que hacéis, ¿qué te quedas? Me gusta muchísimo el pastel de moca. Fíjate que no me gusta hacer la pastelería, pero me gusta comerme el pastel de moca. O sea, que engañas a alguien dentro de los empleados, ¿no? Me encantan los pasteles de moca. O todo lo que lleve moca, vamos. ¿Qué es lo que alguien no se puede dejar de llevar de vuestra confitería si viene a visitaros? ¿Qué es lo que se tiene que llevar sí o sí? Sí o sí, pues, yemas y paciencias. Pero pasa una cosa. Con las yemas, gustan o no gustan. Es un producto que es dulce, bastante dulce. Es yema de huevo y azúcar. Y tiene esa peculiaridad, que gusta o no gusta. No tiene término medio, pero vamos, el que se la lleva, repite, pero bien. Y las paciencias, que están muy ricas. Y te quería preguntar también, ¿cuánta gente habéis notado que con esto del confinamiento haya bajado un poquito menos de visitas? Porque claro, imagino que, como decías, viene mucha gente de fuera también. Ya no solo fuera de Almazán, sino de fuera de la provincia, vienen muchos turistas. ¿Habéis notado también vosotros ese bajón? Sí, se nota que, claro, estamos cerrados. La comunidad está cerrada y se nota bastante. Pero, aún así, ha habido gente. Y la verdad es que no nos podemos quejar de nada. Los aznamantinos también nos responden, vamos, estupendo. Los orianos, que vienen muchos orianos también. Tenemos muchos clientes orianos. Y bueno, yo estoy, pues eso, ahora mismo, pues bien. La verdad es que bien. No me puedo quejar dentro de eso, aunque claro, no tiene nada que ver con otros años atrás. Pero bueno, no nos quejamos, la verdad. Celina, ¿cómo habéis recibido también el premio FOES? ¿Qué supone para vosotros? Pues, el año pasado, cuando me llamó Santiago, me llamó en febrero, y claro, no había pasado nada de esto, pues me emocioné muchísimo. Bueno, recuerdo que estaba sentada, ¿dónde estás tú sentada? Y me llamó y me lo dijo, y bueno, uff, me dio una emoción tremenda. Porque, bueno, es el máximo, máximo honor que tiene FOES, ¿no? El máximo reconocimiento. Lo tienen cinco personas, nada más. Porque sí nos dieron mención especial, en 2008, de FOES. Pero claro, en los 43 años, me parece que lleva FOES funcionando, son cinco los que tienen la medalla de oro. Entonces, claro, estar ahí en el grupito Burmec, pues lo que va antes, una emoción, algo exagerado. Un orgullo también. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Un orgullo, vamos, ya te digo que me dio muchísima emoción. Yo creo que de los galardones que nos han dado, es el que más me ha llegado. Bueno, decíamos que 25 años, y todos los que queden por delante, imagino que también, con muchas ganas, ¿no? Sí, bueno, cumpliré, si Dios quiere, en octubre, 25 años, porque mi padre falleció en el 96, en septiembre, y yo en octubre, pues ya empecé con el negocio. Y bueno, son 25 años que, a ver, otros 25, no sé. No sé yo. Mi padre no se jubiló, pero yo me imagino, me parece que... No sé, ya veremos. 25 son muchos todavía. Elina, ¿con pastel de moca lo celebraremos, o con qué pastel? Ay, por supuesto, el de moca no tiene que faltar, eso tiene que ser tradición, y vamos, eso, vamos. Sí, sí, con el pastel de moca y con el que sea, con trenza, con costrada, con todo, lo celebraremos. Y con las yemas y las paciencias, también. Pues te agradecemos mucho el tiempo, el abrirnos también una parte de vuestra casa, y también de vuestra historia, para conoceros. Felicidades por el premio, y que, bueno, lo dicho, que vengan muchos años más, y muy dulces. A ver, sí, y sobre todo dulces, porque según estamos, necesitamos dulce. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.